Muchas veces van a la escuela y les faltan los útiles escolares, los uniformes, a veces no llegan desayunados a la escuela y a veces se dice que si damos una beca es por situación económica como la da hoy el presidente. Pero a veces no necesariamente en un lugar y otro donde no se recibe la beca, pues es muy diferente la situación económica. Otros dicen que por calificación hay que dar la beca, pero hay niños que no tienen una buena calificación, pues porque no llegaron justamente desayunados a la escuela. Ahora que fui jefa de gobierno, le di beca a todos los niños y niñas que van a escuela pública. Y ahora que sea presidenta, le voy a dar beca a todos los niños y niñas que van a escuela pública, preescolar, primaria y secundaria.